Nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad. Imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9 proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. ¡Gracias! De nuevo con Sinceramente, el libro de Cristina. Sinceramente es un superéxito editorial. Yo mismo lo estoy recomendando y espero que todos los millones de argentinos adultos lo lean, no de manera fragmentaria, del principio hasta el final. Pero las primeras encuestas dicen que le hizo muy mal a la expresidenta. Hay dos consultoras que van a dar a conocer estos números, supongo que esta semana, que dicen que habría caído entre el 3% y el 5% en su intención de voto. Porque el libro funciona como una ayuda a memoria para todos los argentinos que se habían olvidado lo que era capaz de decir y hacer. ¿Se entiende eso, no? Perfectamente. Si Cristina llegara a vender los 200.000 ejemplares que dicen que van a terminar tirando, yo entre lo que se dice y lo que después sucede, como formo parte de la industria editorial, trato de cuidarme un poco, ¿no Pablo? Exacto. ¿Te acordás de la película de Néstor Kirchner que también era como un boom? Y los números estaban un poquito inflados. Bueno, quizás está vendiendo mucho, bueno. Pero supónganse que vende 200.000 ejemplares. Si terminan vendiendo esa tirada de 200.000, habrá ganado cerca de 12 millones de pesos en concepto de derecho de autor, el 10% del precio de tapa. Excepto autores muy importantes como Federico Andajase que vende mucho, Pablo Sirven, que es de nuestra editorial y quizás tiene unos puntos más. Calculando un dólar de 50 pesos a un dólar, ¿viste? Crítico, digamos, 50 pesos porque ahora está a 45, se llevaría 240.000 dólares. El abogado impresentable de Cristina, Gregorio Dalbón, dice que Cristina los donó por anticipar al Hospital del Íñigo de La Plata. Pero Bonadio ya los embargó, no los puede donar porque embargó la... ¿Sabés cómo funciona eso, no? Claro, claro. Contame. Sí, sí, cuando, digamos, independientemente del destino que tenga un dinero, en este caso una ganancia, se embarga, digamos, no es el propietario de ese dinero quien dispone, sino el juzgado. Sin embargo, sería bueno detenerse por unos segundos en el libro de Cristina y su resentimiento de clase. ¿Por qué se los digo? Yo, como les dije, lo leí todo 596 páginas. Hay un momento en que le dice a Macri, hijo de una terrateniente de Tandil. Primero no es terrateniente, ¿no? Terrateniente es alguien que tiene muchas tierras, no tiene tanta tierra. Pero chocas con sus hábitos cotidianos. Por ejemplo, su estadía en Cuba. ¿Por qué? Porque nosotros, yendo a los expedientes, descubrimos que Cristina se alojó en Cuba, para ver a su hija, en el hotel más caro de La Habana. ¿Cuál es el hotel más caro de La Habana? Agustina Girón, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Efectivamente se quedó en uno de los hoteles más exclusivos, que es el Hotel Nacional de Cuba. Es muy exclusivo, no solamente por los precios y por el lujo que ostenta, sino también por el valor histórico que tiene. Vamos a poder ver algunas de las imágenes. Pero antes, vamos a ver esto porque tiene que ver justamente con la confirmación de la información de que efectivamente Cristina se quedó en este lugar. Este es el escrito que presentó su abogado, que dice que en la ciudad de La Habana, mi representada se alojará en el Hotel Nacional de Cuba, cito, en la intersección de las calles 21 y Vedado. Este es, como les decía recién, uno de los hoteles más exclusivos. Vamos a ver las imágenes para que ustedes se den una idea de por qué decimos que es exclusivo. Es un hotel de lo que se denomina Art Deco, que fue creado en 1930. Y ahí podemos ver las imágenes. Está ubicado en un lugar privilegiado de La Habana, sobre una colina con vista al mar, con vista también a la ciudad de La Habana, unas vistas panorámicas muy lindas. Tiene, bueno, obviamente cinco estrellas. Les decía recién, una arquitectura muy importante con 500 habitaciones. Tiene restaurantes, tiene bares, tiene spa, salas de conferencia. Y además, también, les decía recién que tiene un valor histórico muy importante, porque fue considerado como Monumento Nacional y Memoria del Mundo por la UNESCO. Un título que muy pocos hoteles en el mundo pueden ostentar y que este hotel de La Cuba tiene. Permitime, Agustina, que te agregue algunos datos que deben estar ahí. Primer dato, los nombres de las habitaciones son, parecen en chiste, ¿no? Hay una habitación que se llama Mafia. Exacto. ¿Sabes por qué, Luis? Porque en los años 40, ahí se dio la famosa reunión que le llaman la famosa reunión de la mafia. Ahí está, ahí está, mirá. Ahí la tenemos. En ese hotel hubo un momento en los años 40 que se cerró por los grandes capos de la mafia de Estados Unidos. Se dijo que iba a haber un concierto de Frank Sinatra. Lo cierto es que había sido cerrado para que los grandes capos de la mafia de Estados Unidos se reunieran allí. Y bueno, se convirtió obviamente en un hecho muy popular, ¿no? Casi, sí, parte de la cultura popular. Por eso hay una habitación que se llama Mafia. Y el otro dato muy importante, Agustina, me parece que la habitación presidencial, no sabemos si estuvo en la habitación presidencial, es la más cara de todos, obviamente, y vale 1.700 dólares, ¿no? Exacto. 1.700 dólares, un número importantísimo, es de las más caras de la ciudad de La Habana y es donde ella se quedaba cada vez que visitaba la ciudad de La Habana como presidenta. Ya que estábamos con el dato color, ¿no?, de mafia, te voy a mostrar porque aquí tenemos algunos de los huéspedes de honor, ¿no?, que ha tenido, que los podíamos ver recién en pantalla. Han estado allí Nat King Cole, ha estado Gary Cooper, Rita Hayworth, Hemingway. Bueno, todas esas personas que fueron huéspedes tienen sus habitaciones con sus respectivos nombres, pero vamos a ver los precios, ¿no?, que van desde los 156 dólares hasta 1.700 dólares. Las habitaciones medianas, digamos, van entre los 200 y los 456 dólares. Bueno, ahí lo vemos en moneda cubana, pero que está equiparada al dólar, pero sí, la suite presidencial, la más cara, 1.700 dólares es el precio. Muy bien. ¿Qué me decís, Alejandro, que no te escucho? Repetí. Ah, un dólar cubano vale un dólar común. Claro, está equiparada la moneda. Ahí está. Y 1.700 de la suite presidencial. Bueno, teníamos un videito, pero está todo bien, ¿no? Mostramos lo que tenemos. Ok. Gracias, Agustina. Por favor. Bueno, así empezaba Luis Majul el programa de anoche, La Cornisa, donde bien estamos viendo el viaje de Cristina, ¿no? A medida que Cristina vende más libros, empieza a caer en intención de votos. Bueno, es un tema, ¿no? Vamos a escuchar por ahí alguna otra revelación en función de eso. Mientras Macri busca avanzar con el acuerdo, pese al rechazo de Massa y el kirchnerismo, la tragedia aérea de Rusia, otro de los temas del fin de semana, el triunfo de Boca y la resignación de Maradona. Este comienzo de semana, donde las lluvias se mantienen en el norte y centro del país, en la ciudad de Buenos Aires, aunque con bajas temperaturas y una máxima pronosticada de 21 grados, este lunes volvió el sol, ¿eh? Volvió el sol con todo para arrancar esta jornada, así empezamos estas proyecciones de hoy, lunes 6 de mayo de 2019, dándole los buenos días al señor Javier Martínez, ¿eh? Javier Martínez en los controles, como siempre, un capo total, 8 y 13 de la mañana, 13 y 8 la temperatura. Bueno, decíamos algunos temas, algunos temas de hoy, Mauricio Macri quiere darle volumen político al acuerdo con la oposición. ¿Se acuerdan de este acuerdo que hablamos el viernes, que hablamos el jueves? Bueno, tras las negativas de Sergio Massa y Cristina Kirchner, qué voluntad de diálogo que hay acá en la Argentina, ¿eh? Realmente, escuchaba la mañana tempranito el programa de Longobardi y Longobardi mencionaba con gusto, ¿no? Decía, esto del diálogo con los políticos es algo que los políticos eyectan, que los políticos directamente, es como cuando hay una infección en el cuerpo y el cuerpo lo rechaza. Bueno, el cuerpo político argentino rechaza el diálogo, parece así, porque tras las negativas de Sergio Massa y Cristina Kirchner, el gobierno ahora analiza realizar una convocatoria legislativa para los 10 puntos que les proponen las fuerzas políticas. También se evalúa una agenda de encuentros bilaterales con referentes de otros espacios. Bueno, un accidente, una tragedia aérea, 41 muertos en un accidente aéreo en Rusia, otro de los temas del fin de semana. Un avión de la compañía Aeroflot debió aterrizar de emergencia envuelto en llamas en un aeropuerto de Moscú, donde se desconocen las causas del fuego. Algunos testigos apuntan al impacto de un rayo cuando la nave estaba a 2 kilómetros de altura. Se hallaron las cajas negras. Bueno, decíamos que Maradona es tema porque finalmente el equipo de Maradona otra vez no pudo en la final del ascenso de México. Tras el 1 a 1 de la ida, Dorados perdió ayer 1 a 0 con Atlético San Luis por un gol en el alargue en la final de la vuelta del clausura. Había perdido la apertura ante el mismo rival y también con un tanto en tiempo suplementario. Se quedó sin el boleto de primera y dijo, yo estuve al borde de la muerte, esto a mí no me hace nada. Grande Diego, en busca de su décimo primer hijo. ¿Será? No sé, uno vaya a saber. Boca, Boquita, ganó Boca bajo la lluvia. ¿En qué estado estaba la cancha de Boca ayer con la lluvia de media hora, la torrencial lluvia de media hora? Esperaron media hora para que drene, medio lento el drenaje en la cancha de Boca, diría, ¿no? Medio lento, pero finalmente Boca le ganó 3 a 1 ante Godoy Cruz en la Bombonera con un doblete de Guanchope Ávila y un gol de, un golazo de Zárate, ¿eh? Un gol de tiro libre de otro campeonato, más o menos. Boca había ganado 2 a 1 en Mendoza y ahora Vélez y Lanús definen hoy quién será el rival a las 21 a 10. Además, un clásico ya, San Lorenzo, quedó eliminado. Bueno, del Potro, mano a mano, en un diálogo con los medios, en este caso con Clarín, dijo, era un círculo vicioso negativo que no me estaba haciendo bien y necesitaba cortar. Recuperado de su lesión, el tandilense, vuelve al circuito Madrid, está jugando ahora en doble con Nisicori contra el italiano Fognini en dobles y habla de su necesidad de jugar para sentirse nuevamente pleno. Bueno, ayer pánico y terror en un parque de diversiones de San Juan, 31 personas quedaron atrapadas en la madrugada del domingo a 10 metros de altura en uno de esos martillos que quedan al revés, vieron que es como una montaña rusa. Bueno, fueron las horas más largas de mi vida, dijo una de las víctimas. Extraordinario trabajo de rescate de los bomberos de San Juan. Los hospedajes en Airbnb superan en plazas a los hoteles y crece lógicamente la polémica por la informalidad. Los hoteleros cuestionan que la plataforma y sus usuarios no pagan impuestos en la AFIP, estudian un marco impositivo. Bueno, el mismo tema que se ha dado con Uber, ¿no? O con Cabify, lo mismo se da con Airbnb. Bueno, algunos de los temas que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. 8 horas 17 minutos en este momento a la hora, 13 y 8 la temperatura, una mañanita fresca. Dicen que la máxima que vamos a tener es de 21 grados, un día que promete sol lindo, pero ya con el otoño instalándose en Buenos Aires. Y bueno, como el otoño se está instalando en Buenos Aires, tenemos todos los diarios, tenemos todos los títulos, vamos a pedirle a nuestro operador estrella que nos presente los títulos. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Crece la inquietud en el gobierno por la presión para redefinir, cambiemos. La Unión Cívica Radical enfrenta su convención con pedidos de reformular el pacto con el PRO. Frigerio y Larreta acompañaron en la Feria Libro Alustó, promotor de una ampliación. El futuro de la alianza con la Unión Cívica Radical se transformó en una prioridad dentro de la lista de preocupaciones políticas del gobierno. En medio de la sucesión de reclamos en el radicalismo para redefinir la alianza con el macrismo, el resultado de la convención partidaria prevista para los últimos días de este mes es un peligro creciente para la candidatura a la reelección de Mauricio Macri. Ayer la presentación del libro de Martín Lustó, uno de los principales promotores de la apertura de la coalición, se transformó en un acto político con alto voltaje político, con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Gracias Larreta, sacaron toda la basura de acá del microcentro. Bueno, realmente agradezco al señor jefe de gobierno. También estuvo presente el vicejefe Diego Santilli y el ministro Rogelio Frigerio. Lo que sí espero es que saquen también la basura de los barrios, porque se concentraron acá en el centro, pero en los barrios seguía esas montañas de basura que nos acompañan desde la semana pasada. Bueno, en esta presentación del libro de Lustó se insistió en la necesidad de ampliar Cambiemos. Vale la pena intentarlo, dijo Lustó. El titular del radicalismo y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sorprendió el viernes con un pedido para sumar figuras del PJ Cambiemos, en la misma línea que Lustó. O sea, así a medida que se va acercando la convención partidaria, posiblemente del viernes 24, crece el debate sobre el camino que adoptará la unión cívica radical. Bueno, veremos qué pasa. Martín Lustó estuvo, lo tenemos a Martín Lustó. Martín Lustó estuvo ayer en el programa de Jorge Fontevecchia, dio un reportaje para el diario Perfil, y anoche en el programa de Net TV, Periodismo Puro, de Jorge Fontevecchia, estuvo Lustó. Cuando está Lustó, me avisa el operador y vamos con Lustó. Bueno, Gaza, en su peor escalada en cinco años. Israel y la Franja de Gaza están envueltos en la peor escalada de violencia desde la devastadora guerra del 2014. Ayer se intensificaron los enfrentamientos que ya dejaron 23 palestinos muertos desde el viernes, y por primera vez en cinco años murieron cuatro civiles israelíes por los disparos de los cohetes de Hamas y de la yihad islámica. En tanto, Egipto negocia un alto al fuego entre ambas partes. La caballería global se juega todo a la continuidad de Macri. Hay que apoyar el programa de Macri. La Argentina necesita un mercado abierto al mundo para que nuestros vecinos vean una Argentina mejor. Comienza así un mail que envió hace unos días Horst Polman, empresario chileno, dueño de Cencosud, dueño de Jumbo, a su cúpula en el país. Polman que vivió 20 años en Argentina y es uno de los principales empresarios de Chile, compara la situación local con la que vivió su país hace 30 años. El plan de los Chicago Boys que implementó en su momento Augusto Pinochet, que demoró casi 10 años en comenzar a dar resultados. Bueno, hablamos de Lustó, hablamos de la presentación. ¿Lo tenemos a Lustó ahí? ¿Lo tenemos a Lustó? Ahí sale Lustó, dale. Martín Lustó siempre tuvo un look juvenil e informal, pero el año próximo cumplirá 50 años. Cuando había dejado de ser ministro de Economía de Cristina Kirchner, con 38 años, en el primer reportaje largo de Perfil, dijo casi como arrepentimiento. Es más fácil aceptar ser ministro de más grande, sobre todo en un país como la Argentina. Porque si uno revisa la historia de nuestra democracia, no hay ningún presidente que haya salido bien y casi ningún funcionario público. Si uno accede a cargos de mucha relevancia cuando es más grande, el costo potencial es mucho menor. Por entonces, no imaginaba que la vida le daría revancha y volvería a la política como diputado, llegando al balotage con Horacio Rodríguez Larreta en 2015 y ahora mencionado como candidato a vicepresidente. ¿Qué crees que vas a terminar siendo el 22 de junio cuando se oficialicen las candidaturas de las PASO? ¿Candidato a presidente, candidato a vicepresidente o a jefe de gobierno de la ciudad? La verdad es que no lo sé. ¿Y si tuvieras que asignarle posibilidades a las distintas alternativas? Es que no es un tema ni de posibilidades ni de probabilidades. Una de las cosas en las que vengo insistiendo, que le hemos hablado varias veces, es que Argentina tiene para mí una falta de diagnóstico de cuáles son los problemas estructurales, de qué tan profundamente arraigados están, de por dónde hay que salir. Yo es algo que vengo trabajando con un equipo de hace mucho tiempo, ahora publiqué un libro sobre esas cuestiones. Entonces muchas veces me llama la atención que la pregunta sea cuál va a ser el lugar. Porque el lugar que uno puede ocupar o quiere ocupar depende de qué tan bien podamos armar aquellas cuestiones que pueden significar que Argentina salga de donde está. Entonces yo no voy por un cargo específico. Eso desde vos, pero la pregunta se hace recurrente porque eso también explica a los demás, ¿no? O sea, si por ejemplo vos fueras candidato a presidente en una interna de Cambiemos, bueno, explicaría algo dentro de Cambiemos. Si vos fueras de candidato a vicepresidente de Macri, explicaría algo de Macri. O sea, vos sos un significante a partir del cual se puede entender la política, no solamente vos. Entonces yo entiendo que tu decisión va a estar condicionada por un conjunto de ideas, no simplemente por un cargo. Pero mi pregunta es, teniendo en cuenta tu análisis del conjunto de ideas que tienen los distintos actores de la política, ¿dónde crees que vas a terminar siendo candidato? La clásica pregunta de un presidente norteamericano, del 1 al 10, ¿cuántas chances le das de que compitas por la presidencia? Otra vez, creo que si uno entiende de dónde vienen los problemas, si uno cree que para resolver esos problemas lo que hace falta es, y yo lo planteé hace poco en un artículo, una alianza mucho más grande, superadora de Cambiemos, si eso se da, que es por lo que yo estoy trabajando, voy a estar donde más contribuya ese colectivo. Y va a ser una definición que se tomará entre todos los actores. No pienso esas cuestiones desde el punto de vista personal. Y si no se puede construir una alianza de ese tipo, voy a seguir peleando para que exista porque creo que es, no la solución de los problemas, pero es una mayor probabilidad de enfrentar los problemas como corresponden. No, es que digo, hasta podría compartir lo que vos decís. Mi pregunta es, ¿vos crees que esa alianza superadora tiene más chances de producirse que de no producirse? Creo que tiene más chances de no producirse. De no producirse. Y que por eso hay que trabajar mucho más, con mucho más ahínco, con mucho más rigurosidad, para aumentar las probabilidades que se produzcan. Hoy cuando vemos los actores, sinceramente parecen encerrarse, de no abrirse. Inclusive los que quieren representar la salida de la grieta. Y en el caso de que no se produzca, igual buscaría ser candidato en alguna posición? No, si yo... Tu única opción es esa. Sí, porque creo que Argentina está en una coyuntura muy difícil, porque no sabe cómo abordar problemas que, como dije antes, tienen raíces más profundas. Entonces no entiendo cuál es la necesidad de ser candidato o no. Macri, al asumir, le ofreció a Martín Lustó la embajada de Argentina en Estados Unidos. Bueno, así empezaba este reportaje largo que ayer le dio Martín Lustó a Jorge Fontevecchia, grabado en la semana, y que apareció en las tapas del fin de semana del periódico Perfil. Bueno, el gobierno transforma el acuerdo con la oposición en su primer plan de campaña. El gobierno transforma el acuerdo con la oposición en el primer plan de campaña, según el cronista. Macri escribió una carta que apunta a la polarización con Cristina. Los contactos con otros sectores se darán a través de la Cámara Baja. La iniciativa empezó como una forma de contener la incertidumbre de los inversores sobre qué política se va a instrumentar a partir del 2020. Con encuestas que incluso daban vencedor a Cristina en un balotage contra Mauricio Macri, esta duda alimentaba la suba del riesgo país y pegaba incluso en el dólar. La propuesta de acordar 10 puntos básicos fue bien recibida en los mercados y ahora la Casa Rosada la adoptó como parte de su campaña. Ampliarán el diálogo a otros opositores desde el Congreso, pero también buscarán aislar el kirchnerismo. Empresarios apoyan el consenso, pero temen por la ley de góndolas. Arcor sufre por la caída en el consumo y cierra la planta de Mendoza. Acortan los plazos de letes para evitar riesgo electoral luego de pagar más tasa que la esperada en la última licitación de letes. El Ministerio de Hacienda modificó sus licitaciones en dólares, quitó la referencia de tasa mínima y acortó los plazos para habilitar vencimientos en julio. Hay letes a 70 días y junio hay letes a 49 días. El costo, el tesoro podría disminuir de 5 a 3,5%. Expectativa de inflación va detrás del dólar y ya llega al 40% anual. Ponen en marcha esquema alternativo para reactivar obras que iban por PPP. Crisis mediante y venta de acciones por parte de ejecutivos de empresas constructoras implicados en causas penales y el gobierno firma los primeros contratos para las obras de la cuenca del salado bajo el modelo de pago diferido. Este esquema habilita pagos mensuales 50% en efectivo y el resto en valores de deuda que va a emitir el Banco Nación. Trump apura a China y amenaza con aumentar 25% de los aranceles. Ojo con esta noticia que producto de esta noticia hoy tuvimos bajas del 6% y del 7% en los mercados asiáticos. El 40% de las ruedas en Merval en dólares subió más del 2%. Hablamos de la rueda de el día viernes. Clave para el central conservar el poder de fuego para julio. El mercado teme que la dolarización se adelante tanto en Wall Street como en el mercado local. Celebran que ahora el central pueda intervenir en la plaza cambiaria sin embargo surgen reparos no solo por la cuantía del poder real de fuego del central sino también sobre cómo y cuándo lo va a utilizar. Una buena señal sería que no recurra a él de manera significativa hasta bien entrado julio porque lo peor se espera entre julio y noviembre. Ya hablamos de las letes más cortas. Corte dispara alerta por vuelos en el Palomar. Por primera vez pidió informe técnico ambiental con el tema del Palomar. ¿Qué dijo a la baña en diálogo exclusivo con ámbito? Hoy la política económica se centra en el ritmo de pérdida de reservas. Alejandro Berlingeri titular de Cerveceros Argentinos para poder crecer necesitamos reglas de juego estables. Wall Street se pregunta ¿Vender en mayo? Por ahora dicen que no. El acuerdo de 10 puntos negociación Macri le guarda una silla a Cristina. El tema Venezuela sigue siendo un tema importante y Jorge Castro estuvo anoche en América 24 en el programa de Charlie Fernández hablando de Venezuela hablando de geopolítica y esto es lo que decía. Ver que va a haber alguna luz alguna salida para esto. Miran, quizá la respuesta a tu pregunta sea la conversación de una hora y media que tuvieron ayer Donald Trump con Vladimir Putin el presidente de la Federación Rusa. Hubo un acuerdo completo en el sentido de que los dos Rusia y Estados Unidos quieren asegurar una transición pacífica en Venezuela y al mismo tiempo pusieron el énfasis los dos según transmitió el propio Donald Trump en la ayuda humanitaria que puede dar la comunidad internacional para enfrentar este momento de verdadera catástrofe en la economía y en la sociedad venezolana. ¿Qué plazo tiene ese acuerdo? No, vos lo explicaste muy bien pero se supone que si haces una lectura hay tiempos para cumplir y para esperar. En realidad acá la clave está en si la ayuda internacional que es enorme incluso gran parte ya está dispuesta de manera inmediata en las fronteras de Venezuela se realiza o no a través de algún tipo de instrumento de carácter neutro en el conflicto venezolano. Esto es lo que ya está ocurriendo. En las últimas dos semanas el gobierno de Maduro reconoció por primera vez la existencia de esta crisis humanitaria de magnitud global que experimenta Venezuela en el momento actual y le dio su consentimiento a la intervención de la Cruz Roja Internacional para llevar ayuda humanitaria sobre todo con medicamentos en la red de hospitales que tiene bajo su colaboración la Cruz Roja en Venezuela cosa que ya está ocurriendo en las últimas dos semanas. Jorge, algo que recién planteaba Carlos digo esto de que Bolsonaro diga esto de Cristina Fernández algo parecido dijo Piñera digo vos no lo podés saber hoy ninguno lo sabe pero digo no puede ser en términos electorales como algo que se vuelve en contra del propio gobierno del propio oficialismo mira el respaldo que tiene internacional el gobierno de Macri en el momento actual es verdaderamente extraordinario hay que contar en primer lugar con el apoyo irrestricto sin limitaciones del gobierno de los Estados Unidos Donald Trump en el momento en que Estados Unidos ha recuperado su condición de liderazgo mundial que había perdido en el 2008 la forma en que ha intervenido el Fondo Monetario Internacional como lo escuchamos recién indica que esto fue una decisión el respaldo a Macri fue una decisión directa de Donald Trump que le obligó tiene ahí es el factor decisivo del Fondo Monetario Internacional a cambiar su política respecto a la Argentina y además lo que ha ocurrido este fin de semana es que el presidente de Brasil Jair Bolsonaro Brasil y Estados Unidos son los dos polos de la inserción internacional de la Argentina señaló este fin de semana en su condición de ciudadano dijo que lo que había que evitar es que la Argentina se transformara en una nueva Venezuela en el caso de que triunfara la expresidencia también aquí bueno ahí Jorge Castro claramente marca que tanto Brasil como Estados Unidos salen en rescate y en apoyo al gobierno de Mauricio Macri y a la reelección de Mauricio Macri en el mundo decíamos se derrumbaron las bolsas de Asia y Europa que abrieron con fuertes bajas por la amenaza de Trump de nuevos aranceles Shanghai cerró con una baja del 5,5% mientras que Shenzhen la segunda plaza financiera de China continental perdió 7,3% Hong Kong cayó el 2,9% el yuan también sufrió y cayó el 0,9% frente al dólar entrando el índice europeo el Stock 600 retrocedía 1,5% Frankfurt caía casi el 2% y París también caía el 2,6% bueno obviamente son noticias que están empezando a afectar en esta hora en los mercados esto que se derrumbaron las bolsas de Asia y Europa con fuertes bajas por la amenaza de Donald Trump de nuevos aranceles Trump dijo perdimos 500 mil millones por año con China lo siento no lo vamos a hacer más esto previo a las reuniones que van a tener esta semana con los chinos para definir el tema de si hay acuerdo comercial y no hay acuerdo comercial como por ahora se ve que la negociación no viene como a Trump le gusta Trump manda estos mensajes de que va a subir los aranceles al 30% de las importaciones que tiene con China y en función de eso produce estas fuertes bajas en todo el mundo hay que estar preparado para el día de hoy día complicado bueno 8 y 35 porque digo complicado porque puede estar afectando todos los mercados emergentes en los cuales estamos y siempre si hay un simple anazo en el mundo acá se multiplica por 3 eso ya lo conocemos 8 y 35 nos fuimos hoy un ratito 3 y 8 de temperatura momento despertador a esta hora en proyecciones proyecciones para estar siempre en tiempo en proyecciones ¡Gracias! 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 Sounds of Silence, sonido del silencio, canción que popularizaron en la década del 60 el famoso y gran dúo de Simon & Garfunkel. Canción escrita el 19 de febrero de 1964, tras el asesinato de John F. Kennedy del 22 de noviembre del año anterior. Esta canción formó parte de la banda sonora del Graduado en el año 68, de Perdidos en la Noche en el año 69, The Watchmen en el año 2009. Bueno, y tuvo una aparición también en Ladies Who Be A Lover, episodio perteneciente a la quinta temporada de la serie de Los Simpsons. Ocupa el puesto centésimo quincuagésimo sexto de la lista de las quinientas mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. ¡Gracias! 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 ¡Vos ahora te tenés que ir! ¡Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora! Cuando llegué a casa te llamo! ¡Te llamo! Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad. ¡Luchemos por la vida! 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad ¡Vamos Buenos Aires! Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Youtube .com barra Ecomedios 1220 Hasta las 9 Proyecciones Con Jorge Rousselet Por Ecomedios 8.40 3.38 la temperatura Antes de volver al tema financiero Y al tema político Quería dejar un par de saluditos Por un lado A la gente del Banco Galicia Que me hizo llegar el fin de semana El Banco Galicia presentando el primer informe Integrado 2018 del Grupo Financiero 2018 del Grupo Financiero Galicia Queríamos también mandar saludos a nuestros amigos de Calamuchita que nos hicieron llegar saludos y también oyentes que están recibiendo el programa en Canadá en Vancouver a través de la señal obviamente de Ecomedios.com Así que bueno esto es lo bueno que tiene la radio uno saca un mensaje y el mensaje sale para todo el mundo Macri polariza con Cristina y presiona por un aval del resto de la oposición y pretende comprometer a los presidenciables con el acuerdo de 10 puntos a través de una carta en Facebook el mandatario interpela al electorado como si la disputa fuera entre Cambiemos y el frente para la victoria y avanza con su estrategia de campaña. Luis Costa, analista, opinólogo, encuestador, estuvo también ayer en América 24 y mire los resultados que tira respecto de las encuestas. La atención desde más de un punto de vista, yo tomo lo que Carlos decía recién, yo lo expresé en el artículo de Perfil, la verdad que me di cuenta mientras lo escribía de la situación porque a mí me parece que el acuerdo tiene estratégicamente una idea desde el punto de vista del planteo estratégico o si querés táctico, porque en realidad sería una acción concreta, todas chances para el electorado del gobierno, chances de éxito. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno llama a un acuerdo y por lo tanto si el acuerdo se produce es un éxito del gobierno. Sí. ¿No? Con baja chance de ocurrencia, pero sería un éxito para el gobierno. Y si no se produce el gobierno podría levantar la bandera y señalar para su electorado, que es lo que su electorado le gusta escuchar, que la culpa es de la vieja política que sigue pensando en sí mismo y no piensa en el país. Por lo tanto, digamos, el planteo es muy interesante en términos de... Es hábil el planteo de siglos. A mí me parece muy atractivo en términos de estrategia. Y te pregunto, digo... Estoy diciendo si me parece bien o mal, digamos. Estoy simplemente diciendo que... Claro. Y decime, en términos electorales, vos, si tenés números propios o lo que estás viendo, digo... Sí, sí tengo números propios. Ah, bueno. Tengo números propios. Lo más importante. Vamos, anota, anota, anota. Poco analógico está Campolongo, pero bueno, empezó a notar. Digo, vi encuestas que dicen que hay una desaprobación, Luis, del 70% para el gobierno. Algunos incluso dicen más en el conurbano. ¿Vos qué números tenés, por ejemplo? No, a ver, la aprobación de Macri hace... Te diría, después del despegue que tuvo, después del G20 y cierta calma de la economía, nosotros le hemos tenido sistemáticamente alrededor de 38 y 40 puntos. Yo no he tenido mayor caída que... Maída. Está. A nivel nacional esto. Sí, a nivel nacional. Con algunos lugares muy preocupantes para el gobierno, sobre todo la provincia de Buenos Aires, y particularmente el conurbano, donde su nivel de aprobación puede llegar a estar en 25 puntos. ¿Tercera sección electoral? Claro. Sobre todo la tercera sección electoral. Y recordemos que al peronismo se le hace un poco más compleja la elección en la primera sección cuando la economía está relativamente calma. Claro. Que no es lo que está pasando. O sea, se le hace para el gobierno un combo muy complejo la clásica tercera sección electoral, que es típicamente peronista, que el peronismo le ganó al gobierno también en el 2017, Cristina ahí ganó en la tercera sección, y no está pudiendo tener una buena elección tampoco en la primera sección. Ahora, en términos de aprobación, sistemáticamente alrededor de... Yo, la verdad, no he tenido caídas realmente muy grandes. Yo mido todos los días, así que miro cortes semanales. El peor número que a mí me tocó ver para el gobierno es un número de 35 puntos. O sea, una semana, pero... Si vos tenés el conurbano en algún lugar con el 25, tenés otras en el promedio donde anda mejor, que es la capital federal o alguna... Claro, ¿cuál es el secreto? En realidad es la... Bueno, yo trabajé muchos años con Manuel Moriarao. El secreto, nosotros vamos hacia una coalición electoral que podría ser descripta con la teoría del voto peronista de Manuel Moriarao. ¿Colisión o coalición? Una coalición electoral... Ah, coalición de choque, de choque, sí, sí. Claro, entre sectores urbanos, clásicamente antiperonistas, ¿no? Estoy haciendo un resumen, pero... Sí, sí. Y los niveles, digamos, lugares con niveles bajos. Quiere decir esto, en los centros de las ciudades, en los lugares más urbanos, Macri logra sostener el voto, no por un acuerdo con que tener una gestión buena, porque inclusive más o menos el 70% de sus votantes dicen que estuvo por debajo de las expectativas de la gestión y evaluan muy mal la economía, por abajo de los 20 puntos. Pero sin embargo, en la misma encuesta dicen que lo terminan votando. Vamos al miedo. Exacto, digamos. Todo lo que nosotros escuchamos del gobierno, inclusive este llamado al pacto, las culpas al pasado reciente económico y la culpa de que el presente se ha explicado por el pasado, porque además el gobierno logró hacer una muy atractiva, digamos, casi les diría en términos filosóficos del uso del tiempo, es decir, el tiempo como una dimensión que puede tener múltiples usos, ¿no? Entonces el presente nunca es el presente, ¿no? Es casi medio kantiano esto, es decir, el presente nunca es el presente porque el presente del gobierno es en realidad el reflejo del pasado y en realidad lo único que tiene el gobierno para ofrecer es el futuro. Entonces el presente es el lugar donde se construyen ambas identidades en un devenir que nunca se resuelve. Hay un colega tuyo que dijo que el gobierno habla de pasado o de futuro porque se le complica hablar de presente también, por ejemplo. Pero es la táctica, digamos, es lo que sistemáticamente ha utilizado, excepto en algún que otro momento donde, bueno, él bajó, digamos, pudo mostrar algunas señales, digamos, de baja en inflación, entonces ahí sí se hacía cargo de eso. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta situación? Porque además con una economía pésimamente evaluada por la gente, digamos, en las mismas encuestas, es una situación sostenida de mucha paridad. El peor número que yo tuve de Macri fue hace 15 días, pero lo veo otra vez como recuperando. Entonces logran despegarse por algún momento y después vuelven a acomodarse. Y el peor, la situación que tuve para Macri eran cuatro puntos, digamos, sería la PASO, la primera vuelta. Es difícil para la gente diferenciar PASO y primera vuelta hoy. Y cinco puntos en una segunda vuelta, pero esa situación se ha vuelto a emparejar hasta hace una semana. En detrimento de Macri, contra Cristina. Claro, Cristina cinco puntos arriba de Macri, pero después a la semana, digamos, se vuelve a recuperar. Lo cual demuestra que los electorados están consolidados, perdón, los extremos, los centros, entran y salen constantemente y además con un Labaña que entró con mucha fuerza y la verdad que después se fue un poco licuando. Labaña se fue licuando, una de las definiciones de Luis Costa. Los electorados están consolidados en los extremos y están volátiles en los centros. Y dado un virtual empate para un balotaje entre Cristina y Macri. Bueno, así van cambiando los temas. Un par de noticias que querías darles. Nora Trota va a reemplazar a Blejer en el directorio del Banco Hipotecario. El expresidente del Central va a dejar su vicepresidencia, cargo que ocupará Saúl Zhang, mientras en el directorio ingresa en reemplazo de Blejer la actual presidenta de Mega Inver, Nora Trota, quien además es miembro del board del Junior Achievement e integrante del directorio del Banco de Inversión Bax, donde obviamente también es accionista el banco hipotecario. Trota reemplazó a Blejer en el directorio y Zhang en el cargo de vicepresidente. En el hipotecario remarcaron que la relación con Blejer es excelente y que el hecho tiene que ver con proyectos personales de Blejer. Bueno, era uno de los datos que quería tirar. Otro dato tiene que ver con los mercados en Europa, donde obviamente las bolsas siguen cayendo y la bolsa de Shanghái sufrió su mayor desplome en tres años. Bueno, atrás de todo esto, tras el episodio Powell después de la Reserva Federal, Pepe Ceava Cerrate hoy pregunta en el ámbito, vender en mayo, los inversores prefieren comprar la oportunidad. El rally no se agota porque la Fed no acceda a los reclamos por una baja en la tasa. No es el momento todavía para sincronizar otra política, pero ya llegará cuando la recuperación se alcance. Y el rally mantiene la vela encendida del acuerdo comercial con China. Por eso la contracción del comercio internacional no estropea la levitación de los mercados. Sin embargo, conviene tomar nota del cortocircuito. No es el momento todavía para sintonizar otra política, pero ya llegará cuando la recuperación se afiance. Si la recesión que se temía no se produce, si el mercado bear troca en un furibundo bull, tampoco la Fed operará por siempre en modo emergencia. Bueno, es uno de los datos. Nota que obviamente Pepe escribió antes de conocido esta noticia, este tuit de Donald Trump que sacudió a los mercados. Estas conversaciones entre Estados Unidos y China que peligran tras dos tuits de Trump en los que amenaza con aumentar los aranceles y las bolsas de Asia y Europa sufriendo el impacto de las declaraciones, al igual que los futuros de petróleo y de soja a esta hora. Ocho horas, cincuenta y un minuto, trece ocho la temperatura. Los dorados de Maradona se quedaron sin el ascenso y nosotros presentamos el informe. Dale, Javi. Informe Ruseler. Mientras se comenta hoy que para la nueva etapa de política monetaria y control del tipo de cambio, el kirchnerismo y el fondo fueron la razón final para la ayuda del organismo a Macri, otra vez fue la intervención del secretario del Tesoro americano, de Steve Munchin y de David Lipton del fondo que dio un paso del costado y el aval provino de la propia Christine Lagarde. Ahí estamos viendo lo fuerte, lo importante en estos casos, como siempre digo, de la relación entre Mauricio Macri y Donald Trump para el armado de toda esta estrategia, de toda esta estrategia de cambio de política monetaria para anclar el tema del dólar. Artículo de Germán Fermo de hoy en Cronista, las elecciones, las gana Macri. La candidata acá y el piano que se cae al abismo. Bueno, todo esto también fue escrito, repito, antes de conocido el desplome de las bolsas de hoy del mundo, donde habrá que ver qué impacto tiene en las economías emergentes y en los mercados emergentes. Bueno, vamos a escuchar a Gabriel Rubinstein, que estuvo anoche también en América 24 con una reflexión sobre cómo están los mercados, este nuevo esquema de la banda que no es banda, etcétera, etcétera. Y después vamos a hablar un poco de cómo estamos viendo los mercados para este día lunes. Dale. El 9 de abril hubo un cambio muy importante, después de una semana, de unos días muy complicados y un fin de semana febril, donde si no se hacía nada se esperaba quizás un derrumbe importante de los mercados, había esa información del exterior y el gobierno reaccionó. Y la manera de reaccionar fue lograr, a partir de conversaciones mismo de Macri con Trump y otras, que el Banco Central pudiera vender reservas. Exactamente. ¿Sí? Ahí se abrió un camino muy distinto porque vender reservas es la manera, mejor dicho, vender reservas, ofrecer reservas, es la mejor manera que uno puede pensar que podamos transitar económicamente en paz, sin caos, de acá a diciembre. ¿Eso era lo que quería Caputo en su momento, antes de irse? Sí, lo que pasa es que Caputo lo hizo en un contexto que no le fue favorable, donde por ahí se veía que las cosas todavía no eran tan graves, y donde él tomó algunas determinaciones diciendo, bueno, hago esto y después le informo al Fondo Monetario. Sí. Entonces hubo ahí rispideces que hicieron que no se pudiera mantener esa política. ¿Sí? Ahora, en un contexto mucho más débil para el gobierno, y con varios sustos en el camino, y con las encuestas dándole algunas malas noticias, entonces el gobierno ve que esto empieza a ver en serio lo que muchos le veníamos diciendo hace tiempo, que esto puede terminar muy mal económicamente, la transición, porque son muchos meses... Claro. ...y sabemos que aparte de la incertidumbre lógica electoral, en este momento Cristina está muy bien, puede llegar a ganar, hace unos meses se pensaba que eso nunca iba a pasar, y sabemos que genera miedo en el mundo de las inversiones, sabemos que eso es así, más allá incluso de lo que ella fuera a hacer, o piense hacer, como es estando en el gobierno, pero vos hablás con los inversores de acá y del exterior, y piensas, con Cristina puede haber mega devaluaciones, control de cambio, default, mucho más que con Macri, por ejemplo. Ahora, perdón, enseguida pregunta a Campolongo, pero digo, si hay tanto miedo a Cristina, por la opuesta, digo, a Macri lo apoyaron poco y nada, no es que venían como imaginaba Macri, decía, bueno, como no la quieren a Cristina, van a llover inversiones, tampoco llovieron. No, 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 el tema es, vamos a ver ahora, yo creo que el gobierno lo esencial es que tiene que garantizar tranquilidad, así como el gobierno tiene que garantizar comiencios limpios, que no haya fraudes, que se recuenten los votos, bien, de acá a diciembre tiene que garantizar en todo el proceso tranquilidad. Si el dólar se iba a ir a la 51, 45, para que recién empiecen a vender dólares, era una garantía, no solo que los perjudicaba electoralmente, que claramente es así, sino que esto iba a empezar a ser muy caótico, porque el dólar podía ir a la 55, 60, 65, entonces ahora han tomado una estrategia diferente, porque se han asustado. De todas maneras, hay algunas dudas, hay algunas dudas, el Banco Central, por ejemplo, cuenta con 48 mil millones de reservas potencialmente usables, nadie piensa que se necesita eso, pero en realidad no se sabe si va a haber mucha presión del fondo para que no vendan, por ejemplo, más de 10 mil, 15 mil. Ahora, ¿qué pasa, licenciado, qué ocurre con esto, en complementariedad con lo que están hablando? En general existe la sensación de que se está o el gobierno está cerrado en un círculo vicioso de tasa, dólar, dólar, tasa, tasa, dólar. Digo, ¿se puede en estas circunstancias buscar algún camino alternativo sin perder la tranquilidad, pero que no termine, digamos, haciendo más transferencia y especulación de riqueza en nuestro país? A ver, yo considero, vos tenés distintos tipos de tenedores de activos argentinos, ¿no? Tenés depositantes y gente que tiene títulos públicos. Los dos están amenazados. Entonces, en el fondo confiaron en el país, vos dirás, bueno, pero confiaron porque la tasa era más alta, sí, chocolate por la noticia, obviamente que si hubieran invertido... El país no puede vender defaults permanentemente, era una de las definiciones de Gabriel Rubinstein anoche. Agotados de problemas, la repentina continuidad de la guerra comercial entre Estados Unidos y China nos llevará a un nuevo derrape en las cotizaciones. No tenemos paz. Solo una tregua traería tranquilidad. A ponerse el casco hasta que las tropas logren parlamentar el cese de hostilidades y tenemos que estar viendo la sostenibilidad de la deuda. Sí, se desató un nuevo capítulo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La consecuencia lógica es una fuerte baja en los mercados de acciones y materias primas. Esto tiene como resultado un viaje a la calidad, venta de bonos y devaluación en mercados emergentes y fortalecimiento del dólar a nivel mundial. Europa y los problemas del Brexit no ayudan y obviamente el mundo se deprime. Esto implica que las tasas a nivel mundial pueden bajar. Correcto, las tasas bajan a nivel mundial, pero no por un escenario positivo, sino por temor. Caen ante el temor de una recesión global, lo cual es altamente perjudicial para el comercio mundial. Argentina, lamentablemente, cuando el mundo estornuda, se engripa o se engripa por dos o por tres y los problemas a escala mundial impactan en nuestro país siempre el doble que en cualquier economía vecina. Los precios de las materias primas llegan a niveles muy bajos y no es rentable sembrar de cara al año 2020. Solo nos puede salvar que el clima siga siendo adverso a los agricultores norteamericanos y que en nuestro país volvamos una cosecha récord como este año. Con rindes normales y los precios actuales estamos en verdaderos problemas. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Se abre la exportación de cerdos, se habilitaron plantas para exportar y el gobierno desea incrementar las exportaciones. Sin embargo, perdemos de vista que una suba de las carnes generaría un incremento de precios en el mercado interno y esto también tiene más inflación. La microeconomía preocupa, los costos de una familia subieron notablemente y cada vez más se recurren a los ahorros para llegar al fin de mes. Bueno, algún día se terminan y el ajuste del consumo nos lleva a un círculo vicioso difícil de salir. En el último trimestre del 2018 el PBI cayó 6%, el consumo privado cayó 9,5% mientras que la inversión estaba al 25% anual. No deberíamos descartar algo parecido para el primer trimestre de este año y que estas cifras que pensaban atenuarse en el segundo trimestre de este año no han visto todavía un paso firme. Con estos números, bueno, la reelección del presidente obviamente luce complicada. La clase política, ¿qué señales está dando? Estaríamos en las puertas de un posible acuerdo político. Eso es bueno para los mercados, aportaría previsibilidad. Sin embargo, los mercados ya están mirando qué puede suceder con la deuda de cara al próximo gobierno. ¿Qué datos tenemos de deuda? El PBI a diciembre del 2018 se ubicaba en 385.000 millones de dólares. Este PBI está muy afectado por la gran devaluación de pesos que en condiciones normales nuestro PBI estaba en 450.000 millones de dólares. Y el stock de deuda total es del 86% del PBI. En primer lugar, la deuda de intrastado es un problema de los argentinos, así que acá tenés que analizar el resto de deuda que alcanza el 53% del PBI. Y por este total pagamos 3% del PBI de intereses. Argentina necesita tener equilibrio fiscal primario. Los ingresos y egresos deben estar equilibrados. Y por otro lado, ¿cómo paga el 3% del PBI? Habría que trabajar a un ritmo del 3% anual para no incrementar la relación deuda PBI. Pero para que el PBI no siga cayendo, tiene que tratar de tener un tipo de cambio más estable. Y para ello hay que trabajar en mejorar la competitividad con un cambio estructural, necesitando el crédito que Grimaldi siempre pide a Gritos, que es el crédito de facilidades extendidas del Fondo Monetario Internacional, que contemple metas, cambios estructurales, y no un resultado fiscal aislado como la solución de los grandes problemas del país. La solución es más que reformas estructurales. Esto no quiere decir que la micro resuelva los problemas, pero hay que crear las bases para crecer. Todavía no se sabe si va a haber aumento de las retenciones, o sea, si van a pasar estos 3 pesitos o 4 pesitos a un 10 o 12% del tipo de cambio. La economía para el resto del año, la baja de precios de las materias primas, y este efecto de hoy, sin duda hay que ver si esto sigue o es simplemente una tormenta pasajera previa a las discusiones entre Trump y los chinos, pero esta baja de precios en las materias primas genera un efecto de pobreza en las exportaciones argentinas que le quita dinamismo a las importaciones y cae también el comercio con el mundo y afecta el PBI y vemos que no llegan inversiones al país. El consumo está en baja producto del ajuste general y el consumo privado atraviesa una merma considerable. Es un año difícil para ver una expansión de la economía. La demanda de crédito no existe, existe el volumen de negocios con las tarjetas, tuvo el 30 de abril una suba del 21% y los créditos personales crecen al 7% anual. O sea, no hay tomas de crédito en los niveles de tasa actuales, los bancos solo toman guita para prestarlos al Banco Central con el tema de las LELIC. Suben los plazos fijos y caen los préstamos, esa es un poco la situación. En las conclusiones podemos mencionar para ir cerrando la continuación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China va a impulsar una migración de dinero de la región que va a impactar en la cotización de bonos, acciones y devaluación de nuestra moneda. Sin la llegada de inversiones es difícil revertir la caída del PBI, veremos una nueva baja de consumo público y privado, las exportaciones suman poco porque por el bajo precio de las materias primas la deuda aún no es un problema severo pero la relación de deuda está en el 53% del PBI. deberíamos preocuparnos cuando llegue al 70% del PBI. Mientras tanto, por ahora no avizoramos un escenario ni de reestructuración de deuda. La baja en las materias primas es muy importante y el gobierno explora la posibilidad de un crédito del exterior para la recompra de deuda, tema que también tiró acá el señor Hugo Grimaldi la semana pasada. El fondo no le prestaría dicho dinero pero pretende usar los fondos del 2020 para recomprar el Bonar 2020 anticipándose el rescate y pagando menos intereses y cancelando una porción menor de capital. La busca de un acuerdo político luce interesante pero se ve la mezquindad política y los egos de todos los candidatos que participan en esta compulsa electoral y evidencia que la salida de la crisis no va a ser inmediata. Más entusiasmo en los empresarios que en la clase política con este acuerdo de 10 puntos que tampoco son unos 10 puntos extraordinarios son 10 puntos distintos a los 10 puntos de La Habana La Habana puso sus 10 puntos personales en estos distintos dijo que Macri no hablaba de crecimiento Macri hablaba de gobernabilidad La Habana eso de lo que hablaba Macri usted está trabajando en función de su campaña personal que obviamente me parece perfecto bueno como ven en la síntesis de lo que es el panorama para esta semana para el inicio de esta semana lo que más impacta sin duda es el señor Donald Trump y las negociaciones y el impacto que está teniendo en el mundo y bueno y como no tuvimos huracán y San Lorenzo quedó eliminado así que habrá quedado contento porque San Lorenzo quedó eliminado sí, sí, sí es como los de River que directa a los de Boca que dieron la vuelta olímpica y le taparon en la chapita taparon la de River ¿la taparon? la taparon la chapita por supuesto no, ¿cómo la churaron? pero por favor la taparon la taparon el señor Grimaldi hace lo mismo está contento porque quedó afuera San Lorenzo y con eso y con ah, ¿no es así? no, es así no, decían que usted se jugaba al todo nada con eso no, para nada no, para nada don Hugo Grimaldi buen día ¿cómo le va? ¿cómo te va? ¿cómo arranca esta semana? ¿eufórico? ¿eufórico? no, no, no la semana bueno, vos marcas lo de China y Estados Unidos cambia todo eso todos los mercados están el Asia está todo revuelto todo lo que dicen estos diarios es viejo cambia todo bueno, veremos pero ¿qué hará Trump? ¿esto es una apretada? o para negociar o verdaderamente el impacto en los mercados lo vamos a tener el impacto ya está sí, ya está mirá la bolsa asiática cayó todo y ahora en un ratito ya está Europa así que sí, sí, sí no, te decía que vos jugás al al póker alguna vez jugaste sí ¿sabés lo que es bluffear? sí este, bueno yo creo que los planes de 10 puntos son todos a bluff ajá, ok todos humo, dice estrategia para que los demás crean que vos tenés carta en la mano sí, sí, sí y por ahí tenés sí, sí, sí ayer hablaban el fin de semana que es como la historia un poco de mostrar un volumen político sí ¿no es cierto? sí del cual bueno el gobierno venía muy débil políticamente venía corriendo la de atrás y con esto sacó un efecto para empezar a tener la delantera yo te dije te lo había dicho y el día que más en qué fase estamos en qué fase estamos Grimaldi dígame en qué fase estamos no, no, estamos en la fase 2 no, pero fase 2 todavía pero sobre esto yo te había dicho cuando Massa anotá Javier fase 2 cuando Massa dijo tal cosa bla 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 yo le dije y si el gobierno le redobla la apuesta y le dice bueno, vení bueno, le dijo a Cristina hoy venía obvio sí digo me parece que acá están todos jugando con las cartas marcadas la tiene escondida y vamos a ver qué tiene pero este la baña por lo que vos decís habla de una cosa el gobierno habla de otra la iglesia habla de otra Cristina habla de otra porque la iglesia que dice primero que consensuar antes que dialogar acá vocación de consenso no hay Cristina que dice al libro cerrado no quiero arreglar nada y el gobierno y Massita el propio Massa y el propio la baña han tirado cosas al libro cerrado qué confianza que tiene con el ex jefe de gabinete sí, todos le dicen Massita Massita, muy bien o Sarasa este, bueno cómo se vino hoy, eh no, es así se vino picante no, pero los muchachos de la política no lo tratan bien a Massa en realidad porque es un hombre que va y que viene sí pero lo que es innegable que como político este tiene rastre no, sin duda tiene rastre tiene número si no, no estaría todavía no, sí la verdad que no lo quiero desacreditar sobre todo si es alguien que es votado seguro pero a mí me parece que todo esto es efectivamente humo me preocupan más las declaraciones de Juan Grabois viste hablando de este mercado libre de Galperín sí, lo tomó como un tema y a partir de ahí diciendo que el gobierno le regaló su fortuna todo por qué porque alguien le hizo un hermoso tweet con gráficos y caras de Macri y una foto con Galperín lo armaron lo editaron y lo pusieron para que Juan Grabois diga que mercado libre es contrabando es evasión es especulación es abuso del consumidor es competencia desleal es un Kicillof auténtico o un Cristina auténtico no le veo a Juan Grabois este PINÉ económico como para armar o para estructurar esto en su cabeza no, esto sale a hablar en cabeza de otro como siempre hace el cristianismo Cristina nunca habla la manda de B. Bonafini y manda ahora como tiene Adelía Press es Grabois claro pero Grabois digo qué está haciendo está expresando lo que piensa el Papa o está expresando que no tiene la suficiente calidad intelectual como para decirlo solo o es alguien útil al cristianismo por ejemplo o está buscando no sé cómo decirlo está buscando algún aporte para la campaña electoral y yo creo que va por ahí todo lo que pasa hoy en la política argentina tenemos que verlo todo absolutamente todo hasta los actos de gobierno sobre todo todo tenemos que verlo en clave electoral o sea hoy vamos a tener un día difícil de mercados donde seguramente va a haber una devaluación del tipo de cambio seguro por lo que viene en cuanto al efecto de mercados mundiales porque se va a fortalecer el programa ¿lo ves al central interviniendo? y bueno no sé es un tema a una semana de que cambiaron las reglas de juego el viernes estábamos con una recuperación de 10% de acciones argentinas en Estados Unidos por los 10 puntos básicamente y por mercados positivos en el mundo una bajadita al riesgo exacto bueno y ahora hoy un vuelo a la calidad por lo que pinta por lo que pinta que puede pasar porque las negociaciones estas ¿cuándo son? el miércoles en Estados Unidos y Trump ya anoche tiró estos dos tweets para sacudir un poco todos los mercados chinos y cosas de todo le está grabando más del 30% de las importaciones un numerazo un numerazo un numerazo entonces evidentemente si pasa sí bueno desplome materias primas desplome ¿no? viene viste como son los mercados que vos decís que siempre decís ¿verdad? los mercados que hacen y los mercados ven el cuco chau son cobardes son cobardes en función de eso chau se repliegan y viene ahora si esto mañana o pasado mejora bueno se puede dar vuelta así como hoy todo se hace pero me interesa ver al central hoy porque el central hoy puede estar dando alguna señal ya una señal están dando con la deuda ojo al acortamiento de los plazos de las letes muy importante letes a 70 días letes a 49 días letes en dólares o sea ya estamos para que no empiece a caer teme para no estar pagando unas tasas altísimas quiere pagar tasas del 3,5% 4% por plazos de acá hasta las elecciones no más allá ahora esto es preocupante ¿por qué? porque puede llegar un momento que llegamos a tener una pelota antes de las elecciones de vencimiento que hay que ver qué pasa ya lo vivimos con las levacs ¿te acordás? cuando se acumulaban los vencimientos entonces pero también yo creo que el gobierno lo que está apostando es que para esa fecha ya esté todo más tranquilo ya sepamos ya estén los números jugados respecto de cómo viene la cosa en todo caso si perdés que se haga cargo el que viene ah pero por supuesto pero por supuesto es típico si va bien va bien pero volviendo hasta tarde es verdad que el central tendrá que dar una prueba de carácter y va a ser un tema y este es también un desafío para los medios viste para que sepan interpretar y explicar por qué motivo hoy va a subir el dólar ¿usted cree que van a estar explicando? no por eso es bueno que está diciendo seguro y me adelanto seguro seguro le voy a poner devaluación esos carteles en Colorado el dólar rumbo a los 50 y panelistas meta obvio sanata otro sanata ¿está haciendo gestos ya Julieta? no, todavía no hace un rato hace un rato bueno, bueno bueno, nueve y cuarto gente, nueve y trece minutos catorce nueve la temperatura subió un poquito la temperatura desde que entró Grimaldi y empezó a hablar un poco de la zaraza y bueno de todo este tipo de cosas nosotros vi en Facebook una carta grande de nuestro común amigo Armando Torres la he leído ¿qué le parece? no comento no comento bueno, muy bien es un amigo es un amigo de ambos, lógico y entonces ahora está en una posición política si, si, sin duda no quisiera yo no querría comentar políticamente una carta de un amigo claro no, pero me parece que está bien está marcando sus puntos no, está muy bien ¿no es cierto? está marcando sus puntos a partir de alguien que está participando dentro del grupo de Consenso 19 ¿no? así es bueno, muy bien listo señores mañana sigan ustedes con Hugo Grimaldi y con todo su equipo un día fulminante en materia de noticias gran parte de las cosas que se escribieron ya no sirven les digo así y hay que empezar a reescribir una nueva realidad a partir de todo lo que está pasando hoy y seguramente toda la información la van a tener acá en la programación de Ecomedios durante la mañana y durante el mediodía los dejo mañana a las 8 de la mañana vamos a estar haciendo nuevas proyecciones chau que tengamos el lunes desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios